He traído una vela y un espejo y voy a poder hablar con ella Daphne Loredo nos comenta que su tío siente que algo lo molesta por las noches en su habitación mientras duerme Una madrugada dejó grabando una cámara de video, lo que capta es sumamente impresionante Vamos a verlo ¡Gracias! Jordan Zeta nos envía el siguiente video, en un noticiero de Perú captan el momento extraño Donde un hombre se queda prácticamente inmóvil y congelado en medio de muchas personas que parecen no notar su presencia Algo sin duda bastante impresionante, vamos a verlo Teis, bueno, hace unos minutos acaba de, bueno, incluso miren, ya llegó la policía de Pamplona 1 La municipalidad junto a Fiscalización ha dado toda una vuelta a todo este perímetro de los alrededores del mercado Ciudad de Dios Advirtiendo a todo aquel que esté cometiendo alguna falta, desorden, comerciantes ambulantes Los han instado, por favor, a que guarden el orden, a que ya no estén vendiendo de esa manera ¿Por qué? Porque lo que ya la segunda ronda nos ha indicado el mismo jefe de fiscalización Va a ser de arrebatarles sus productos y de incautárselos, ¿no? Justamente ha llegado aquí la policía, es increíble, a pesar de que se está constantemente perifoneando Lo que se está indicando, te deben guardar el orden, miren, hacen caso obvio Vamos a seguir conectados contigo más adelante en el programa Yosel, nos tenemos que ir a un corte y vamos a volver contigo en instantes Quédense aquí en Mujeres al Mando Mujeres al Mando Franco Villegas de Chile publicó en su cuenta de TikTok unos aterradores videos que registran los encuentros con una mujer fantasma que es simplemente escalofriante Lo que capta es lo más aterrador que se ha difundido últimamente Lo que verás simplemente te va a dejar helado Estos son los documentos Estoy solo acá del baño Bueno, me dijeron que he traído una vela y un espejo y iba a poder hablar con ella Amiga, por favor, te pido que me dejes solo Te lo pido, por favor ¡Ajá, conchito madre! ¡Ajá, conchito madre! ¡Ajá, conchito madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá, conchito madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, no, güey! ¡Ajá, conchito madre! ¡Ajá, conchito madre! ¡Ajá, conchito madre! ¡Ajá, conchito madre! Se está moviendo eso Hola Hola Voy a poner el primer piso Voy a poner el primer piso Voy a poner el primer piso Y suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima